Bien, Delia Casanova está acá con su historia 40 y 20. No llega a los 40 Delia Casanova, pero este bebé tiene 19 años, Delia. Pues, tiene 19 años. Tú eres una joven abuela, tienes una nieta, ¿verdad? Dos hijos. ¿Y cómo se conocieron? ¿De verdad son novios los dos? Sí, somos novios, pero es un beso, ¿qué le hacía? No, no, no me creas, pues. Tú eres colombiano, ¿cómo la conociste? Un día... ¿Eras amigo su hijo? Un domingo, sí. Fui a visitar al hijo. Venía a su casa. ¿Y terminaste enamorando a la madre? ¿Qué es eso? No, que no era mi idea. Eso se fueron dando las cosas. Yo de por sí también soy muy respetuoso. Y no, y se fueron, llegó la química y a poco me la pude levantar. ¿No es se levanta? Así se dice, sí se dice. Yo a mí ahí en Colombia. Me la fui levantada. Ah, ya, acá se dice levantar, se dice por otras cosas. He enseñado, no aprende, maestra, no aprende. Oye, ¿y qué? ¿Y la diferencia de edad? ¿Tú no dijiste, no lo viste como a tu hijito? No, pero a empezar tampoco sabía de su edad. Después yo conversando me dijo que tenía algo de 23 años. Pero igualito también. Sí, claro que sí, obviamente que sí. Pero yo creo que cuando hay amor de verdad Magali no importa nada, de verdad. Yo a él, te lo juro, lo primero que me encantó fue su madurez. Tendrá 19 años para que llegue en la mente de una persona de 40 años. Sí, de verdad que sí. Eso es lo primero que me gustó, no tanto el físico, nada. Y es futbolista. No es futbolista. Uy, jugador. Jugadorazo. Ni tanto. No, jugador de fútbol. Yo tampoco soy ciega, porque por ahí he visto otras historias que la gente se ciega con el amor y dice que el hombre es más fiel del mundo. No, no, yo soy bien realista. Hay que ser realista también. Hasta el momento. Hay que ser realista, o sea que tú le vas a poner los cachos ahí. No, no, no digo eso. El reposo se lo recontrapongo yo. No, 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 de eso no se trata tampoco. La cosa es siempre respetarse. Y el dado que llega el momento que hayan cachos, ya la relación que hay no más. Definitivamente. Pero tenemos bien clara. No, sí, bastante clara. La recuerdan a Delia Casanova, ella fue, se hizo la mejor amiga de Carla Barzotti durante la casa de Magali. Tus épocas de bailarines, ¿sigues bailando? Por supuesto. ¿Sí? Todavía puedo, todavía puedo. ¿Y a este señor no le, a ti? Dime. ¿Le gusta, te gusta que ella baile, que siga? La verdad. A ver, no te voy a decir mentiras tampoco. Entonces. Yo la conocí bailando. Ya. Tampoco es que me mata, pero sí hay cositas que me pican. Porque no falta el atrevido, grosero, de por sí. Lo que pasa es que dice que el peruano es muy atrevido. Y son, sí. O sea, no, no, falta mucho respeto. Y eso es cierto. Son intrespetuosos. Cuando ellas son, no, son más así, más solapas, más calladitas. Te puede decir que son solapas o respetuosos, pero somos más tranquilos. Y ahora, ¿tú te vas a jugar a un equipo de, dónde me dices? De Uruguay. Uruguay. Sí, yo lo permite. ¿Cuándo te vas? Me caso con... ¿What? Discúlpeme, en esas estampos. Adelante las sorpresas. En esas estampos. No, no, en esas... Ya, pero yo quiero adelantar esto porque lo más pronto posible, mami. Y voy a aprovechar tu espacio para pedirle la mano a mi negrita. Que se case conmigo. Oye, lo otro. Pero espérate, espérate. Si la voy a decir una broma, ¿qué pasa? No, eso es verdad, negra. En serio, me tengo que casar rápido. Ay, Dios mío, me ha agarrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, le veo que toque risa. Ay, sí. ¡Es la roca! Espérate, espérate, me ha dicho más algo. ¡Uy, la roca! Es que la tengo que hacer porque la tengo que asegurar. Me dijeron, ya, es fin de mes, comenzando, te vas y luego... Ya. La tengo que asegurar. Espérate, todo está bonito. No se nervió. A ver, qué daño, Dios mío. Ya, ya. Escúchame, pero bonito, pues. ¿Cómo se dice? ¿Quisieras casarte conmigo? Sí, mi amor. Me enrolla. A ver, un momentico, a ver si calcule bien. Ya. Y ahora sí. Mira, Mari. Ay, qué romántica. Estás comprometida. Felicidades. Quiero que todo el mundo lo vea. Todo el mundo, todo el Perú. Oye, ¿y qué? Pero ya habían planificado casarse. Eh, algo, pero... ¿No así? Ah, no así tan... No. No. Oye, ella esperaba una cena, una cosa bonita, una botella de vino. Pero, claro, le gusta el programa, por más. Ah, ella quería que a nivel nacional lo sepa. Sí, igual, Delia es súper hincha de este programa. Y admira mucho. Entonces, ¿qué más que hacerlo aquí? ¿Y dónde se casan? ¿Cuándo se casan? Ya que tú estás súper apropurado. O sea, me habíamos hablado para abril, más o menos, si Dios quiere. Para abril. Antes que se vaya. O sea, que quiere asegurarme, chico. No, sí, 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 sí. ¿Sí? Le dijeron, viajas. No, 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 no. Bueno, dame este mes. Te lo juro. Te lo juro que él tendría que haber viajado ya. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cómo 10 días? ¿Por qué lo haces conmigo? ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere casarse antes? Sí. O sea, ahorita nomás, abril es ahorita. Sí, pero él se va y yo me voy menos de, al menos de un mes. Y si en pase del mes tú no me llevas, chao. Así práctico. No, pero ahora ya con el anillo de compromiso, ya. Y bien casada, pues ya, ya. Ya te vas bien casada, porque a menos, porque a veces los anillos de compromiso se dan por compromiso también. Ay, no, no. Ya vas a ver. Por como quítame un peso de encima, ya. Ya, bueno, ahí tenés tu anillo, ya. Vamos, le duele aquí, le duele. Le duele aquí, le duele. Así, así, ya sabes a quién te digo. Así, aquí le duele. Ay, verdad, verdad. Voy a aprovechar ahorita, gente malintencionada que llama, lo llama él, mujeres, a mí, los mensajitos que... No se cansen. Yo no soy Milena, no estoy cegada, ojo. Pero si te digo... Ah, tienes tu cruz de canse. No, no, no sé. No, yo no voy a molestar, mamá. Nuestra Demi Moore, señora, sí, señor. Y nuestro nuevo A.C. Pucha, verdad. Nada más, mamá, de verdad, y agradecer a Ángel Salón de los Olivos y a Restaurante Cevichería María Pastor. Nada más. Bueno, chicos, felicidades, que le vaya bien. Y que un Ampay jamás lo sepa. Vámonos a un corte. Ya, vamos. Subtitulado por Jnkoil. Y que un Ampay jamás lo sepa. Y que un Ampay jamás lo sepa.